Como totero, callando velado, cargando al viento, la ruta se va. Que ya nos ven chorillero, uno de la concurrón. Hoy no cantamos, salmina fresca, hoy terminamos, viva la fiesta. Que ya nos ven chorillero, uno de la concurrón. Perdón, no, que no diga el compadre, porque creería su gran heredad. Pero de que no está aquí el sueño, buena vida y la reina de la madrugada. En Moreno, mi hija y canadro, que no pasa su luz de la vida. Yo soy tigre, callando el viento, la ruta se va. Que ya nos ven chorillero, uno de la concurrón. A la concurrón. Hay de todos a pescar en el agua, y de todos a pescar en el agua. Ella no llegó en nuestra valla, ni dejó en nuestra vida No lo tengo a Dios, a Dios Padre, de quererlo y de quererse que quiera San Cristóbal tiene la historia, que en el rato empezó a nosotras Somos conmigo, ayer sobre el lado, al cantamiento, la luna se va Que ella rompe un sonriñero, curronera con tu rol Curronera con tu rol En el mismo disco, para mi vida, salió muy barato, el leajo Y una teoría de folclor, canción popular y música española En nombre de todos mis compañeros, desearles a todos ustedes Pero vamos a empezar con un tema dedicado a la luna de Costa Rica Vila Verde Que no me digas que la luna de Costa Rica lo va a sufrir bien los acompañados Porque el micro no encuentra para caminar, lo acaba de llamar por teléfono Entonces vamos, lo va a sufrir bien Vila Verde 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 todos sus gustos y franceses, mi corazón por querer. A Villaverde me viene, porque Villaverde me tiene, todos sus gustos y franceses. A Villaverde me viene, porque Villaverde me viene, que Villaverde me viene, porque Villaverde me viene, que Villaverde me viene, porque Villaverde me viene, todos sus gustos y franceses. A Villaverde me viene, porque Villaverde me viene, todos sus gustos y franceses, Villaverde me viene. Este es uno de los temas más antiguos del futuro y tradicional, las forías, que hoy no es un ser más literario, a Cuba de Mora, el siglo XV, el siglo XVI, en Europa, pero esta lámina no nos separa. Forías. En sentimientos de pensar, en la nombre de tierra mía, 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 en la nombre de lámina, En esta tierra canaria Con expresiones de rendimiento Con sentimientos de alemán Con expresiones de rendimiento Con sentimientos de alemán De lo grande es la jodía En esta tierra canaria Canso jodía, canso jodía Que el sobrecanto de la tierra mía Que el sobrecanto de la tierra mía El sobrecanto de la tierra mía El sobrecanto de la tierra mía El sobrecanto de la tierra mía